¡Suscríbete! ¡Minios! ¡Minios son los sabores en el contra 7 del sábado! ¡Se vive una locura! ¡Los gladiadores los vienen a felicitar! ¡El público se pone de pie a corear su nombre! ¡Minios! ¡Minios! Ya lo quería ver con la falda pintadito y la peluca, ya le hace falta un look, digamos, ¿no? Claro, y se esforzaron, digo yo, ¿no? Sí, a mí me costó aprender el paso del niño y todo. Y la invité y hoy leemos, en las noches taparó un reggaetón lento. Me costó y nada, no veo nada, ya es hora, ya es hora. No, la verdad es que molesta, da rabia, ¿para qué? Impotente todavía porque no han cumplido con el reto, ¿no? Los señores jueces, le exigimos que paguen su penitencia. Le exigimos que paguen la penitencia. ¡Penitencia! 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 ¿Qué queremos, compañeros? ¡Penitencia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! Bueno, bueno, chicos, esperemos que de verdad los señores jueces cumplan con su palabra. Ellos fueron los ganadores del contra 7, así que se lo merecen. Tienen que cumplir su penitencia.